La nieve, la nieve, la nieve, la nieve, en tu cabeza es calar y muy pronto es de calar Porque es la nieve, nuestra nieve, la nieve, la nieve, la nieve, esto no es una canción Simplemente no es la nieve, nuestra nieve, la nieve, la nieve La nieve, la nieve, la nieve, la nieve, la nieve La nieve, la nieve, la nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto te caerá Porque es la nieve, nuestra nieve La la la, la 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 la... Hey! Música Nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto te caerá porque es la nieve, nuestra nieve, la nieve, la nieve, esto no es una canción simplemente un vacilón con nuestra nieve, nuestra nieve Música La nieve, la nieve, en tu cabeza estará y muy pronto te caerá porque es la nieve, nuestra nieve, la nieve, la nieve, esto no es una canción simplemente un vacilón con nuestra nieve, nuestra nieve, la nieve Música 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 Música